Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Pantoja y soy psicólogo. Parte de mi trabajo es hablar con niños sobre las cosas que le han pasado. Como puedes ver, tengo una cámara de video aquí a mi costado, ¿sí? La cual va a grabar todo lo que decimos y esta me va a permitir recordar todo lo que tú me digas en este lugar. A veces a mí se me olvidan las cosas y así puedo escucharte con total atención, ¿sí? Mi mamá tiene una de esas cámaras. ¿Para qué utilizas la cámara tu mamá? Mi mamá la utiliza para grabarme cuando vamos al parque, cuando vamos a piscina. Entonces, graban esos momentos especiales en la cámara que tienen para después recordarlos, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer. ¿Listo? Para después recordar y analizar la entrevista que nosotros vamos a tener, este encuentro que nosotros vamos a tener. Quiero comentarte también que yo me reúno con muchos niños, ¿sí? Para que ellos me cuenten la verdad sobre las cosas que les han ocurrido, ¿sí? Entonces, ellos me cuentan sus experiencias, lo que han vivido. Pero como te digo, es importante que solamente me cuenten la verdad de lo que han vivido. Lo mismo vamos a hacer contigo. ¿Listo? Mi mamá. Tu mamá está en la parte de afuera. En el momento en que terminemos aquí, en que terminemos de conocernos un poquito, vamos a hablar con tu mamá, ¿sí? Vamos a salir y nos vamos a encontrar con tu mamá, así que no te preocupes. Ella va a estar en todo el momento que esté esto conmigo. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Si yo te digo, por ejemplo, que mi camisa es azul, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Eso es de color blanco. Exacto. Eso sería mentira, ya que mi camisa es de color blanco. ¿Cierto? Y si te digo que ahora mismo estoy sentado, ¿sería verdad o sería mentira? Verdad. Verdad. Yo también estoy sentado. ¿Cierto? Porque yo estoy sentado. Y si yo te lo preguntaría, que si tú estás sentado, estás sentado, ¿cierto? Entonces, he visto que sí entiendes la diferencia entre decirme una verdad y decirme una mentira. Es muy importante que hoy solamente me digas la verdad y que me digas las cosas que únicamente te hayan pasado. ¿Sí? Digamos, si yo te hago una pregunta que tú no entiendes, tú me lo vas a hacer conocer, ¿sí? Si yo no entiendo lo que tú me dices, o sea, lo que tú me estás expresando, entonces yo te lo voy a decir para que me lo digas de otra forma, ¿sí? Igual, si yo te hago una pregunta y tú no sabes la respuesta, espero que tú me digas no sé. Por ejemplo, si te pregunto el nombre de mi perro, ¿tú qué me responderías? No sé. No sabes. Muy bien, ¿verdad? No lo sabes, ¿verdad? Porque ni siquiera te he dicho si tengo perro. Y si te digo, por ejemplo, cosas que no son, te pido por favor que me lo digas porque no quiero equivocarlo. ¿Listo? Ahora quiero conocerte, perdón, un poquito mejor. Y primero que todo me gustaría que me recuerdes tu nombre. Mi nombre es Juan Carlos Chávez. Listo. Bueno, Juan Carlos. ¿Cómo te gusta que te digan? A mí me gusta que me digan Juanca. Mi mamá me llama Juanca, mis compañeros igual. ¿Y tus amiguitos cómo te llaman? Juanca también. ¿Cómo te gustaría que te llame yo? Pues usted es mi amigo. Sí, yo soy tu amigo. O sea, personas nos estamos conociendo y quiero que sepas que yo soy tu amigo y que no me puedes confiar. Entonces, me voy a llamar Juanca. Juanca. Entonces, te voy a decir, te voy a llamar Juanca. ¿Qué te gusta hacer? Pues, perdón. A mí, en mis tiempos libres, me gusta dibujar mucho y pintar. Listo. ¿Cómo no sabes dibujar a los perritos? ¿Dormidos, despiertos? Me gusta dibujarlos en el parque, despiertos, corriendo. Bueno, ahora quisiera saber algo más de ti. ¿Practicas algún deporte? ¿Haces algún ejercicio? A mí me gusta jugar fútbol y quisiera, cuando sea grande, ser como James. Como James. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste fútbol? Hace una semana. Hace una semana, con tus compañeros o con tus familiares. ¿Con quién jugaste fútbol? Mi mamá me saca, por lo general, los sábados, los domingos, me llevo. ¿Vas a jugar fútbol? Sí, con mi mamá, porque casi ya no tiene mucho tiempo para mí, porque está trabajando. Y en tus tiempos libres, cuando, por ejemplo, no estás con tu mamá. ¿Qué haces? ¿Haces tus tareas? ¿Te gusta estudiar? Sí. Yo estudié en las mañanas, de lunes a viernes. Bien. ¿Cuál es la materia que te gusta más? Me gusta matemáticas, porque hace muchas operaciones. A mí también me gustan mucho las matemáticas. Me gusta hacer bastantes operaciones. Por ejemplo, me gusta mucho contar, me gustan mucho las figuras. Sí, por ejemplo, mira, aquí tengo un bollito. Vamos a sacarlas. Vamos a sacar. ¿Cuántas fichas de color azul encuentras ahí? ¿Sácalas y ponlas allá? Una. ¿Solo azules? Solo azules. Dos. Tres azules. Listo. ¿Y cuántas fichas amarillas tienes? Uno. Dos. Dos amarillas. ¿Y cuántas fichas rojas tienes? Uno. Dos. Tres. Fichas rojas. Perfecto. Entonces, ahora en total las vamos a meter aquí. ¿Cuántas fichas en total tenemos ahí? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Ocho figuras. Listo. Eso quiere decir que tenemos en total ocho figuras entre figuras rojas y amarillas. ¿Estoy bien o estoy mal? Y faltan las azules. Y faltan unas fichas azules. Perfecto. Eso quiere decir que estás muy atento, eres muy pilo, una persona muy pila. Sí, esas forman la... Esas forman una bandera. Sí, esas forman el color de la bandera. Bueno, pero quisiera que me cuentes qué hiciste hoy, desde que te levantaste. ¿Cómo ha sido tu día? Hoy me levanté, me bañé, desayuné, hice unas tareas y luego mi mamá ya me trajo acá. Sí, te entrajo acá. Entonces, ahora que te conozco un poco mejor, me gustaría que hablemos por el motivo del cual estás aquí. ¿Sí? Por la razón de la cual estás aquí. ¿Listo? Tengo entendido que te ha pasado algo. Entonces, me gustaría que me cuentes lo que te pasó desde el principio hasta el fin. ¿Te parece? Listo. Cuéntame, por favor, entonces, ¿qué te pasó? Todo empezó cuando mi mamá me ingresó a trabajar. Ajá. Ella me dejaba con mi tío que me cuidara. Muchas veces, él me ponía a ver televisión. Todo estaba normal hasta que un día empezó a tocarme. Y me empezó a gritar y para mí eso no estaba bien. ¿Qué tocaba tú, tío? Él me empezó a tocar las piernas. Me empezó a tocar el cuerpo. Pero eso a mí no me gustaba. Me generaba mucho miedo. Bueno, ¿y qué te decía? ¿Qué palabras te gritaba? Él me decía que guardara silencio. Que si no lo hacía, que él me iba a golpear. O que me iba a llevar muy lejos. Y que me iba a separar de mi mamá. ¿Y en algún momento él te pegó? Sí. Él golpeaba los brazos, las piernas. Sí. Bueno, hasta el momento tú me has dicho las razones por las cuales has venido y hablarte conmigo. ¿Y hay algo en especial que recuerdes? ¿Fue una sola vez? ¿Fueron varias veces? Fueron como tres veces. Pero cada vez iba aumentando. La segunda vez ya me empezó a pedir que me bajaron los pantalones. Y me empezaba a tocar. Y la última vez, él también se bajó los pantalones. Me empezó a tocarse acá. ¿Acá es donde? Muéstrame, muéstrame en el meñequito que tienes en la mano. Muéstrame en qué parte exactamente. Aquí. Él empezó a tocarse. Y ese día botó algo. Como una especie de líquido. Y me lo botó sobre mí. Y fue muy feo. Y me generó mucho susto. Y él vino y fue a traer un trapo. Me limpió. Pero él también estaba muy... Él estaba muy asustado. Y vino y se fue a encerrar la habitación. Y yo quedé llorando. Hasta que llegara mi mamá. Cuando llegó mi mamá. Yo... Yo estaba muy asustado. Y me llevó a la casa. Ya cuando estaba en la casa. Yo le conté a mi mamá lo que había pasado. Y ella me dijo que... Estaba muy brava. Y me dijo que... Que íbamos a buscar una solución. Y que... Tenía un buen amigo. Y que ese amigo le contara. Todo lo que había pasado. Perfecto. Entonces en este caso. Por eso era importante. Que tú no cuentas toda la verdad. ¿Sí? ¿Crees que hay algo más de lo que yo me deba enterar? No. Eso fue todo. ¿Hay alguien más que sepa de esto? Solamente mi mamá y yo. Perfecto. Entonces. En este momento. Como te digo. La información que tú me has dado. Es bastante valiosa para mí. Yo logro entender muchas cosas. Y te repito. ¿Hay algo que tú quieras decirle a mi mamá? ¿Algo que tú quieras hacer? No sé. No. Solamente tengo mucho miedo. Y no quiero perder a mi mamá. No quiero que me separe de mi mamá. Y ya no quiero ir dando a mi tío. Ya. Bueno. Entonces. En este momento. Te voy a dar una información muy importante. Algo importante que se debe hacer en estos casos. ¿Sí? Entonces. Tu mamá tiene tu número de teléfono. En caso de que tú quieras comunicarte conmigo. Decirme algo. De lo que de pronto quieras. Argumentar. Entonces. Tú. El número que yo le voy a dar. O se lo voy a dar a tu mami. Ese número lo vas a utilizar. Y me lo voy a hacer contactar conmigo. ¿Vale? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer ahora después de irte de acá? La verdad. Estoy muy cansado. Quiero llegar a mi casa. Y quiero dormir. Solamente eso. Bueno. En este momento. Son las 12 y 15. De la tarde. Y damos por terminada la reunión. Y te agradezco mucho por tu tiempo. Por toda tu colaboración. Te recuerdo que me puedes confiar. Cuentas con un nuevo amigo. Y por favor. Y si tienes algo que argumentar. Recuerda que tienes mi número. Y me puedes llamar a cualquier hora. ¿Listo? Vale. Listo. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces ya nos estamos viendo. Hablando. G бал101. Amén. Amén. De la tarde.